Y dice así No voy a hacer un gran culo porque Está bien malo para este momento Vamos, dice Lo único que sé Desde el marido Se hace dolor Para decir adiós Para decir adiós No estamos hechos de coraje Para guardar tanto amor Que nos saco de la piel Que nos saco de la piel Que nos saco de la piel Y donde esté Vas a estar de ser Y donde esté Tu vas a estar de ser Y donde esté Paso como nadie Con el corazón Y me agradece Desde que nací Fuiste Escribe y conoce Te extraño Te extraño Para que ayer Pero mis ojos me recuerdan Su vida y su regalo Que te invito a crecer Que te invito a crecer Como te extraño Que te invito a crecer Que te invito a crecer Que te invito a crecer Yo lo mismo Que te invito a crecer E lo mismo Que te invito a crecer Que te invito a crecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!